Rentas caras desplazan a oaxaqueños a la periferia. Oaxaca, una ciudad rica en cultura, tradiciones y belleza, pero detrás de su encanto se esconde una problemática que está cambiando el rostro de la ciudad y la vida de sus habitantes. El encarecimiento de las rentas en Oaxaca, una de las consecuencias de la gentrificación, ha ido desplazando poco a poco a sus habitantes hacia la periferia. Este desplazamiento no solo significa un cambio de residencia, sino también una lucha diaria para acceder a los servicios básicos como transporte, educación y empleo. En las últimas dos décadas, la residencia de extranjeros en Oaxaca creció un 403%. Para 2022 se contabilizaban más de 22.000 inmigrantes extranjeros viviendo en la entidad. Este crecimiento ha sido uno de los motores del crecimiento en costos de vida, especialmente en el centro de la ciudad. La gentrificación no solo encarece la vivienda, también precariza el empleo y despoja a los oaxaqueños de su propio patrimonio cultural y urbano. Las zonas que una vez fueron hogar de la clase trabajadora, ahora están reservadas para quienes pueden pagar precios exorbitantes. Oaxaca sigue siendo un lugar lleno de vida y cultura. Sin embargo, la gentrificación está cambiando el rostro de la ciudad, desplazando a sus habitantes y transformando su esencia.